que pasa banderilla de hot wheels el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para ustedes y pues bueno estamos aquí en lo que es la zona de cuapa ya saben que aquí hemos encontrado muy buenas piezas entonces vamos a ver a ver si nos podemos encontrar algo más a ver si podemos no sé de pues a ver si ya sale de pura casualidad algún premium algo alguna serie que pues ya ya llevamos ratito buscando yo vengo buscando los skyline los r34 y el r35 de las series que pues ya nada más hemos encontrado el que es un camioncito como de astronauta y otro carro ahí medio equis pero pues los los chidos de esa serie son esos dos los nissan entonces ahorita vengo buscando esas series a ver si de pura casualidad nos llegan a salir banderilla pero pues a ver todo es cuestión de de irle checando de obviamente de darle constancia a las cacerías porque no todo sale así nada más porque sí y pues bueno qué más pues una banderilla les agradezco de verdad la confianza que tienen conmigo para compartirme sus experiencias ya he recibido algunos mensajes por vía instagram de pues todo lo que ha estado pasando en las tiendas que visitamos en del lado del oriente y pues de verdad o sea es pues ya tiene un poquito de rato que ya sabía un poquito tenía una idea de cómo este pues estaba este tipo de situación pero pues ahorita en un ratito vamos a comentar esto y pues bueno aquí venimos llegando aquí al walmart vamos a pasar y ahorita ya les comento pues todo el desenlace de esta historia acompáñenme pues bueno banderilla vamos llegando aquí a la primer tienda y vean se ve que colgaron cajitas aquí bastantes cajas y pues ya yo creo ya arrasaron con todo porque sí ya se ve algo vacío pero esta exhibición no estaba estamos aquí en el walmart de pabellón cuemanco y esta exhibición no estaba ya tiene ratito que no vengo de hecho tiene casi como dos semanas entonces yo creo que en ese lapso de tiempo pues pusieron esta exhibición seguramente pusieron alrededor de entre cuatro y cinco cajas porque es más o menos lo que le cabe aquí a los ganchos que tienen y vean todavía están estas four rangers raptor creo que ya no le gustaron a la banderilla porque aquí ya hay colgadas por montones vean creo que por aquí al fondo hay otra a ver vamos a checar no la confundí con el bmw pero pues si hay bastantes de estas camionetitas no sé si ya la banderilla ya no le gustan vean allá hay otra salieron un buen y son puras caja h banderilla pura caja h y pues bueno vamos a ver a ver si de pura casualidad nos dejaron alguito algo ahí abandonado algo que nos guste vean allá hay otra de esas camionetas de verdad que esas ya pal kilo banderilla pal kilo pero pues bueno vamos a ver a ver qué más nos encontramos pero pues si ya se ve muy escarbado ya se ve muy muy buscado entonces pues bueno vamos a ver a ver si de este lado donde tienen la exhibición pequeñita de hot wheels hay algo interesante pero bueno de fondo estoy viendo el carrito este que tienen de juguetería y hay unas cajitas ahí medio sospechosonas pero no creo que no son de transport banderilla si no me equivoco las de transport deben de decir contenido cuatro piezas y esas dicen seis piezas seguramente son las de los trailers estos pero pues bueno vamos a ver a ver qué más hay aquí están estos de básico pero pues se ve que igual es pura imaginación lo mismo que hay del otro lado colgado incluso yo creo que peor porque están puras imaginaciones entonces pues bueno aquí ya no hay nada banderilla entonces vámonos a otra tienda a ver qué nos depara el día de hoy en esta cacería banderilla pues ya vamos llegando aquí a otro walmart al walmart de villacuapa y pues bueno se ve que no hay nada aquí ya se llevaron unos sin pagar no inventen de verdad qué onda banderilla pero pues bueno de este lado no hay nada y quiero que vean aquí lo que tienen surtido de hot wheels no había casi nada porque fui ya después con el de mattel y le pregunté si iban a poner algo de carrito de hot wheels me dijo que no que porque ya no había entonces pues bueno nosotros la verdad no nos surgen los carros pues ya lo dejamos pasar pero recuerden esta tienda porque ahorita vamos a regresar de nuevo y pues bueno nos vamos a topar con una sorpresilla banderilla pero ya de antemano aquí ya no hay nada aquí hay una tarima de cajas pero no hay nada de hot wheels y pues bueno creo que no vámonos a otra tienda banderilla pues bueno banderilla les comentaba que ya me han pasado algunos algunas fotos de justamente de esto que está pasando de lo que hemos estado investigando acerca de los business que tienen en las tiendas y no sólo en esas tiendas también en algunos rodeos red express y como señalar que la atención al cliente pues es algo de lo que pues los trabajadores viven digámoslo así porque es su trabajo atender al cliente y pues bueno muchos comentarios que me hicieron en vía instagram es justamente esto la falta de atención al cliente la falta de profesionalismo de que cuando les preguntan algo les hacen cara les empiezan a incluso se llegan a burlar de ellos frente a sus caras es algo que pues está totalmente reprobado conforme a la atención al cliente y se entiende no en el aspecto digo en este aspecto se entiende porque no debería de ser así se entiende que a lo mejor los empleados estén molestos de que a cada rato les estén robando piezas que a cada rato les estén robando hot wheels básicos encuentren los cartones así como ahorita lo vimos en esta tienda a lo mejor en ese aspecto se entiende pero no es justificante como para decir que todos son iguales no generalizar es a lo que voy entonces tomemos en cuenta este aspecto y pues bueno más adelante ya les estaré mostrando algunas evidencias que nos hicieron llegar algunos suscriptores que de verdad muchísimas gracias banderilla que tienen la confianza de compartir esto con nosotros y pues bueno vamos a ver qué es lo que nos encontramos aquí vamos llegando a un bodega hurrera y pues vamos a ver a ver qué sale pues bueno banderilla vamos llegando aquí a la hurrera y vean aquí hay cajas de hot wheels hay cajitas de hot wheels vamos a ponernos de este lado porque hay muchos asociados aquí y luego se ponen medio roñosos con que uno se acerque a las cajas ahí están son puras cajitas jota y pues bueno vamos a ver qué tienen de exhibición de hot wheels igualmente puede que puedan una que pongan una caja entonces pues bueno vamos a ver a ver qué hay de exhibición aquí de hot wheels y pues aquí está una pequeña exhibición vamos a ver qué es lo que hay pero no banderilla no hay nada está ese porchecito que está muy bonito pero pues no no hay nada aquí de este lado pues si se ve algo lleno pero pues ya igual de cajas pasadas y también recuerden esta tienda banderilla ya vieron lo que hay exhibido vamos a regresar más tarde así que vámonos pues bueno banderilla ya vamos rumbo hacia otra tienda ya pasamos a dos no hice vídeo porque la verdad está igual está vacío entonces como les digo el propósito del canal no es tenerlos ahí aburridos ver que nada más llega una tienda y no hay nada entonces pues bueno este este vídeo cortito que lo voy a agregar aquí en el vídeo es solamente para aclarar eso porque lo llegan a pensar a lo mejor que hay qué casualidad que llegas a una tienda y ya tienen mercancía exhibida pues no no es casualidad simple y sencillamente pues uno llega y se encuentra la marquita obviamente que pararse temprano hay que darle constancia a las cacerías y salir de la zona de confort banderilla o sea si ya estás acostumbrado a unas tiendas y ya sabes que no vas a encontrar nada salte de ahí y busca nuevos lugares para encontrar algo y vas a ver que la constancia y al salir de tu zona de confort te va a traer resultados increíbles entonces pues bueno banderilla ese es el propósito del canal el de informarles lo que va llegando a tiendas y obviamente tenerlos contenido de calidad para que no estén aburridos tediosos de que llegamos a una tienda no hay nada a otra y no hay nada y pues bueno vámonos a otra tienda a ver qué nos encontramos pues bueno banderilla vamos llegando aquí a un Sears y vean tenían cajita jota obviamente pues ya estaban revisadas las cajas ya las habían revisado y pues nos salió aquí lo que es el TH básico de esta caja que ya lo tenemos y estas dos motos que las vamos a dejar solamente nos vamos a llevar este Dodge Charger pero pues por 45 pesos nos lo vamos a llevar claro que sí las motos se van a quedar aquí porque estas sí ya las tenemos entonces pues ya las vamos a dejar pasar por esta ocasión y pues bueno solamente nos vamos a llevar este Dodge Charger y vean aquí está aquí está ya esta piececita aunque trae un leve detallito ahí por sólo 45 pesos banderilla ya nos llevamos esta piececita a casa así que pues bueno vamos a otra tienda a ver qué más encontramos y acompáñenme pues vean estamos en el bodega horrera donde encontramos las cajas y donde igual preguntamos si iban a poner y nos dijeron que no porque estaba lleno pues si pusieron caja banderilla si pusieron caja y aquí está la muestra de que si la pusieron y pues bueno yo no yo no entiendo por qué la necesidad de mentirle al cliente creo que es una de las de los peores errores que puedes cometer en tu trabajo porque pues al final el cliente es quien consume y pues bueno yo no entiendo por qué la necesidad de mentirme pero pues bueno ahora sí que como les digo yo no vivo de carritos y pues bueno este de todos modos de esta caja ya tengo todo este Mazda que la verdad está increíble ya tenemos todo y si recuerdan los vídeos pasados nos mostraron varias cajitas entonces de esta caja ya tenemos todo pero tengan por seguro que si hubiera sido una caja K aunque me lleven ahí a prevención no me interesa yo abro las cajas y me llevo lo que quiera porque pues ya están en piso de vento o sea qué tanto le van a buscar y pues bueno banderilla si a ustedes les toca encontrar cajitas y no tienen autos de esa caja siéntanse con toda la libertad de abrir una caja aunque sea o dos obviamente no bueno si ustedes quieren abrir todas pues ahora sí que haya ustedes pero mínimo una o dos adelante las pueden abrir porque están en piso de venta ya están registradas en el inventario entonces pues obviamente pues también paguen las porque no se las van a llevar sin pagar pero pues de aquí ya es todo y pues bueno banderilla aquí encontramos en esta soriana estas piecitas de moving parts que la verdad me encantaron agarré dos ford focus rs porque están increíbles me súper encantaron entonces claro que nos lo vamos a llevar y no me van a creer el precio en el que están pasando vean 50 pesos con 93 centavos obviamente si nos lo vamos a llevar nada aquí hubo un problemilla con la caja entonces pues ya ya llegamos aquí a el walmart que les dije donde me dijeron que tampoco iban a poner que porque ya no había nada y vean sacaron caja g aquí está el th básico y pues bueno aquí hay algunas piecitas de esa caja está el que debe ser el súper de la caja f y pues bueno les vuelvo a repetir no entiendo la necesidad de por qué mentirle al cliente si pues tan sencillo es decir pues sabes que a lo mejor si pongo date una vuelta en unas dos horas tres horas qué fácil sería decir eso no pero pues bueno ya ni siquiera en los empleados se puede confiar porque pues bueno ya no entiendo no entiendo cuál es la necesidad de mentirle al cliente pero pues bueno ya ya es cuestión de ellos de esta caja igual ya tenemos absolutamente todo tenemos esta 52 chevy que está increíble tenemos también creo que en esta caja debe de venir bueno no creo debe de venir el tan buscado honda civic blanco el llaverito en color plateado el de minecraft vean sacaron dos cajas porque aquí hay dos dos th básicos entonces sacaron dos cajitas y pues bueno banderilla si ustedes estuvieron en un momento pues qué bueno la verdad me alegra porque pues al final de cuentas para eso son para que se vendan no obviamente si a mí no me sacan cajas pues no hay ningún problema ahora sí que tampoco es que me ponga ahí de argüendero por por unas cajas entonces pues bueno no hay ningún problema banderilla cuando se puede se puede y pues qué mejor no que encontrar aquí todo colgadito como debe de ser yo espero que en esta tienda si estén colgando todo porque igual me llegaron rumores de que incluso en bodega ya están ordeñando las cajas en esta tienda en este walmart villacoapa también vamos a ver a ver qué más podemos pues rascarle ahí a ver qué tan turbio está este asunto aquí en esta tienda y pues bueno vamos a ver ahorita a ver qué sorpresa nos encontramos porque no sé si ustedes banderilla encontraron alguna serie premium aquí en este walmart con respecto a la serie que salió donde viene el skyline en color como café y el nissan silvia en color blanco no sé si esta serie la llegaron a colgar aquí pero ahorita se van a dar una sorpresota de lo que nos vamos a encontrar escondido banderilla ojo escondido porque no lo exhibieron no lo tenían exhibido tuvimos que bajar una caja que tenían hasta arriba y van a ver ahorita la sorpresota que nos vamos a topar y pues bueno aquí dejaron estos dos obviamente estos ya los tenemos entonces ahí los vamos a dejar porque ya ya los tenemos en la colección y de esa combi salieron por montones entonces pues ya de eso ya ya no nos vamos a llevar nada vamos a ver si de pura casualidad nos dejaron aunque sea un llaverito un civic o un minecraft que ya lo dudo porque pues ya aquí voló todo igualmente cuando iba llegando pues ya había una persona escogiendo sus piezas entonces pues qué bueno qué bueno que se surtan de sus piecitas y pues bueno ahora sí ahí les va vamos a agarrar nuestras piezas y ahí les va lo que nos encontramos banderilla vean aquí está una cajita de hot wheels premium y estaba resellada pero vean lo que hay aquí dentro están pues ahora sí que un mezcladito de todo aquí están estos dos y pues obviamente falta el porche falta el skyline y falta el silvia de esta caja faltan esos y no estoy 100% seguro que en esta tienda hayan colgado estas piezas entonces puede que haya algo chueco aquí y vean también están estos de de los razer bears que pues no corresponden a esta caja y estos tampoco corresponden a esta caja que son de otra serie me sorprende que esté aquí lo menos buscado de esas series y que curiosamente ya no esté lo más buscado esto sí que es raro banderilla pero pues bueno que podemos hacer al respecto ahora sí que si la llegaron a colgar comenten me lo hagan me lo saber aquí en la cajita de los comentarios y pues bueno ya es todo por esta cacería el día de hoy no olvides suscribirte dejar tu poder y suma like porque con esto nos estás apoyando a nosotros los creadores de contenido y pues no me queda nada más que agradecerles por todo el apoyo banderilla y esperen el vídeo del día de mañana que se viene con todo justamente dos suscriptores nos hicieron saber otras cosas que pasaron en otras tiendas yo sé que les dije que ahorita se los iba a mostrar pero pues quiero hacer ya todo en específico para ese vídeo entonces el día de mañana les estaré subiendo este vídeo de estas tiendas y pues bueno estén pendientes y pues bueno banderilla cualquier cosa recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales instagram facebook y tiktok y olviden no olviden suscribirse a este su canal banderilla de hot wheels nos estamos viendo después banderilla cuídense mucho bye bye